Por la mañana, cuando los tamboriles floreen, floreen a ellas, cuando los tamboriles no cambian a nada. Camino del rocío, yo voy cantando, en mi saca bonita que va trotando. Amaneciendo el día, ya no despierto, venciendo el rocío, pasión y gloria. Camino del rocío, yo voy cantando, en mi saca bonita, en mi saca bonita, en mi saca bonita, en mi saca bonita, en mi saca bonita. Camino del rocío, yo voy cantando, en mi saca bonita, en mi saca bonita, en mi saca bonita, en mi saca bonita. Entonces, ¿os lo he dicho? Bueno, mira, te has puesto de tal manera que me voy a llevar una clave de corto. Pues mira, aquí tenemos para pieles... Esta es para pieles sensibles y pieles a todos. ¡No puedes ser más rociera, que la triana no lo quiero! ¡No puedes ser más rociera, que la triana no lo quiero! No puedes ser más rociera, no puedes ser más rociera, no puedes ser más rociera. No puedes ser más rociera, no puedes ser más rociera, no puedes ser más rociera. No puedes ser más rociera, no puedes ser más rociera, no puedes ser más rociera. No puedes ser más rociera, no puedes ser más rociera. No puedes ser más rociera, no puedes ser más rociera. No puedes ser más rociera, no puedes ser más rociera. No puedes ser más rociera, no puedes ser más rociera. No puedes ser más rociera, no puedes ser más rociera. No puedes ser más rociera, no puedes ser más rociera. No puedes ser más rociera, no puedes ser más rociera. No puedes ser más rociera, no puedes ser más rociera. No puedes ser más rociera.